Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Agentes de Policía Nacional Civil auxilian a personas que fueron heridas con proyectiles de arma de fuego. Esto ocurrió en la 8ª avenida entre 2ª calle 6 y 3ª calle, en la zona 1 del barrio La Democracia. Ahí se reporta una persona herida con proyectiles de arma de fuego. La víctima dijo llamarse Luis Armando Pérez, de 22 años, quien manifestó que iba en su bicicleta cuando únicamente escuchó las detonaciones. Fue llevado en una radiopatrulla de la Policía Nacional Civil a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para que fuera evaluado por un médico de turno, ya que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en su extremidad inferior derecha y una en el abdomen, mismas que le ocasionaron sujetos desconocidos que después de hecho se dieron a la fuga. Pérez indicó que desconoce quiénes le dispararon. Él solo escuchó las detonaciones, pero no vio quién disparó. Y los proyectiles le fueron a impactar en su humanidad, esto cuando venía de trabajar e iba en su bicicleta hacia donde se encontraba su esposa. Podría ser alguien que disparó sin causa justificada, porque no vio a nadie, descartando que fuera un asalto.